No son muy habituales las visitas de este tipo en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero esta vez fue un miembro del Gobierno quien se sentó a contestar las inquietudes de los alumnos de la Facultad de Periodismo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, visitó el centro para ofrecer una rueda de prensa en la que los periodistas, esta vez, fueron ellos. La actualidad vino marcada por diferentes actuaciones judiciales que coinciden estos días. La sala estuvo abarrotada por estudiantes que preguntaron al titular de Justicia por diferentes temas de su ámbito. Catalá afirmó sentirse cómodo y resaltó la necesidad de estar en contacto con la opinión de los jóvenes. Resulta muy interesante conocer de primera mano las inquietudes, las preocupaciones, la visión que tienen los estudiantes de periodismo de los problemas de la política de hoy en España. Así que, muy interesante. De esta manera, el ministro subrayó la importancia de que se trataran temas de actualidad política y judicial durante la rueda de prensa, lo cual no deja de ser un ejercicio de transparencia para abordar cuestiones como la igualdad ante la ley. Tener la oportunidad de exponerles a los alumnos mi punto de vista, para mí no es nada difícil. Es una buena oportunidad de poder llegar a todos ellos. Catalá también quiso hablar de la importancia de los medios de comunicación en una democracia, tanto en sus labores de control a la actividad política como en la función de trasladar la información a la ciudadanía. Nuestra presencia en los medios de comunicación, la información a los medios, la información, en última instancia, a los ciudadanos a través de los medios, es una manera de hacer política. Siempre se dice que el gobierno tiene que fortalecer la comunicación, ser más explícito en la información, y los medios cumplen un papel fundamentalísimo en ese sentido. Los estudiantes de la facultad tuvieron una nueva oportunidad de enfrentarse a una de las prácticas más comunes en la actividad periodística y entender así todas las rutinas que ello conlleva.